Sí, gracias. Buenas tardes. Como si se tratara de un desafío a las autoridades, cientos de motoristas realizaron la carrera de la muerte por las calles de San Francisco de Macorís. Con esta iniciamos el bloque desde el Cibao. Desafiaron las reglas de la seguridad al volante y las leyes de tránsito. Decenas de motoristas realizaron la denominada carrera de la muerte en San Francisco de Macorís. Jóvenes de diferentes edades con sus motocicletas preparadas para correr a velocidades temerarias se realizaron la tradicional carrera de la muerte 2019. Durante la travesía varios jóvenes se accidentaron con lesiones leves. La carrera de la muerte se realizó en la manzana comprendida por las calles Salome Ureña, Gregorio Rivas, Nino Rizep y José de Lorben de San Francisco de Macorís. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestres SESFRON interceptó y detuvo un grupo de 30 indocumentados tratando de entrar ilegalmente a nuestro país por la zona de Manzanillo. Estas operaciones están enmarcadas en el cerco fronterizo que cubre desde Manzanillo hasta Pedernales, dispuesto por el ministro de Defensa. Los indocumentados serán entregados en las próximas horas a la Dirección General de Migración para los fines correspondientes. El aspirante presidencial Carlos Amarante Varese comprometió en Dajabón seguir fortaleciendo los controles fronterizos para detener la entrada de migrantes indocumentados, regular y transparentar el comercio con el vecino país de Haití. Esto conlleva que se fortalezcan los controles fronterizos porque nosotros los dominicanos tenemos nuestros propios problemas y no podemos echarnos encima los problemas de los vecinos de Haití. Ya hemos hecho mucho por Haití. Aquí en la República Dominicana se ha cogido una parte de ellos, pero ya no queremos un indocumentado más. Amarante Varese recorrió las provincias fronterizas de Dajabón y Santiago Rodríguez donde encabezó encuentros masivos con la dirigencia y militancia del Partido de la Liberación Dominicana, seguidores de su proyecto político en busca de conquistar la candidatura presidencial de esa organización política. Así anda el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes.